El informe elaborado por las ONGs Defendamos Argentina y la consultora Miglino y Asociados reporta un aumento alarmante del 23% en los casos de violación en Argentina durante 2024 con al menos 2.860 hechos registrados. Estos datos fueron recopilados por el Sistema Nacional de Información Criminal, SNIC, que agrupa denuncias de las fuerzas policiales y de seguridad a nivel nacional. El 93% de las víctimas de violencia sexual con sentencia condenatoria son mujeres y el 40% son menores de 13 años, lo que resalta la vulnerabilidad de la infancia en estos delitos. A pesar de la gravedad de los hechos, el informe señala que muchos casos no son denunciados, lo que genera una preocupante cifra negra de impunidad. Tal como lo mencionó el consultor Miglino. En cuanto a los ofensores sexuales condenados, el 53% fue sentenciado por delitos que incluyeron acceso carnal y el 19% fue reincidente en agresiones sexuales. Además, el 76% de los condenados a penas condicionales tuvo que cumplir con reglas de conducta, lo que evidencia la complejidad de la justicia en estos casos. Una primera encuesta medida por el Gobierno Nacional para Corrientes y Santiago del Estero que el año próximo renovarán sus gobiernos. La carpeta dicen la tiene Javier Milei en su escritorio. Este medio tuvo acceso parcial a los números. Las mediciones se hicieron por alianzas en tierra, lo que demuestra aún el poco conocimiento, no tan desmenuzado que tiene la Administración Nacional sobre la Política Correntina. La alianza oficialista llega a 36.7% estable. En segundo lugar la libertad avanza con 24.3% sin techo. El tercer lugar el justicialismo con 17.9% estable. Y por último un frente nuevo con el 11.2% donde lo sitúan posiblemente a Camão Espínola, también sin techo. En resto, alrededor de 10% son indecisos o no contestaron el muestreo. Dos datos interesantes. El actual gobierno, que si bien se le caerían más de 30 puntos desde los comicios de 2021, estaría a tan solo 3 puntos de llegar al 40% y ganar en primera vuelta. El otro dato, que el sondeo no mide una posible ruptura de eco vamos corrientes, y menos aún del radicalismo. También se refleja que los libertarios dependen casi exclusivamente de la figura de Milei y de lo que pase con su gobierno y la economía del país. El problema lo tendría el peronismo, que soporta un luto tremendo por la mala salida del gobierno de Alberto Fernández. Se observa que un posible crecimiento del exmedallista olímpico le haría más daño al PJ, que cosechar votos independientes enojados con la libertad avanza. Todos sabrían que la batalla será la captación de los votantes de 18 a 30 años, el lucro que menos confía en la política, que más la resiste y más rebelde y duro. Pero, asimismo, habría que esperar quiénes son finalmente los candidatos de cada frente electoral. El único que tiene prácticamente decidido, más allá de Camau, es el justicialismo con el intendente de Paso de los Libres, Martín Tincho Azcúa. En las últimas horas hay cierta preocupación en el gobierno de Milei, por una encuesta de Poliarquía, que revela que la imagen del primer mandatario argentino cayó 7 puntos en un mes, como también la intención de votos en la libertad avanza. Y el PRO, asimismo, en los últimos años, las encuestas casi nunca acertaron. Al concejal de Goya, Guillermo Córdoba, quien fuera declarado culpable por el abuso sexual de tres mujeres, se le aplicó este lunes una pena de 13 años de prisión. Córdoba, quien representaba al movimiento Evita, había sido condenado la semana pasada por los delitos de violencia sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado y en concurso real con el delito de abuso sexual simple. La Fiscalía había solicitado una pena de 18 años y la querella 20 años. Ambos pidieron la inmediata detención, pero el Tribunal del Juicio por Decisión Dividida no hizo lugar. Por el momento continuarán libertad hasta que quede firme la condena. Mientras tanto tiene prohibición de acercamiento y contacto de cualquier forma con las víctimas, quienes eran militantes de su espacio político. Trabajadores universitarios no docentes y docentes iniciaron una semana de lucha en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso Nacional y que el presidente Javier Milei anunció que vetaría. Las acciones comenzarán el 24 de septiembre con retenciones de una hora en los lugares de trabajo y continuarán con un paro nacional el 26 de septiembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo. Desde la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste, ATUM, afirmaron que están defendiendo la universidad pública. La movilización es organizada por universidades, sindicatos y centros de estudiantes, con una marcha prevista para la primera semana de octubre. ATUM, junto con la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, FATUM, instó a los legisladores a mantener su apoyo a la ley, advirtiendo que la sociedad no olvidará a aquellos que cambien su voto, como ocurrió con la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este martes habrá una mínima de 22 grados y una máxima que podría alcanzar los 29. En el cielo habrán algunas nubes dispersas. Excelente clima de primavera en la ciudad de Corrientes. Mirá los audiovisuales de T. Tarahuri a través de sus redes sociales. Único medio de investigación periodística de Corrientes. Una información clara, polémica y contundente.